UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. Más de 1.200.000 indemnizaciones administrativas y judiciales entregadas por la Ley 1448 de 2011. Y de estas, más de 555.000 fueron entregadas en el marco de la implementación del acuerdo final. Más de 555.000 giros de indemnización. Más de 7.000 personas han recibido atención psicosocial en los centros regionales de atención a víctimas. 795 sujetos de reparación colectiva están incluidos en el Registro Único de Víctimas. Desde el 7 de agosto de 2018 se ha logrado el cierre de 28 de los 30 sujetos que ya tiene Plan Integral de Reparación Colectiva completamente implementado. Víctimas. Virgen de la Candelaria, la patrona de Bojayán, aquí venimos a cantar porque queremos la paz. Y así fue. En aquel noviembre de 2016 se firmaba el acuerdo final de paz entre una de las guerrillas más antiguas del mundo, las FARC, y el gobierno colombiano. Y hoy, cinco años después, la conmemoración es por todo lo alto, destacando la valentía de las víctimas del conflicto armado. En este sentido y como era de esperarse, el acuerdo tuvo como eje central a las víctimas y el coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Orlando Burgos, hace un breve balance de estos cinco años, incluyendo una observación para que perdure en el tiempo. Para las víctimas, el que se haya manifestado ser el centro de los acuerdos de paz. Para las víctimas, punto uno, punto cinco, importantísimo. Para las víctimas, poder entrar en esta ruta de la reparación integral por parte de este grupo insurgente en el reconocimiento a sus víctimas y a los territorios. Porque esto va de la mano, territorio y víctimas, para que se compense de una forma u otra todo ese daño que llevó a cabo el conflicto. Es importantísimo para las víctimas. Pero también tenemos que llamar la atención en que falta mucho para que realmente seamos el centro de los acuerdos de paz. Falta mucho por desarrollar en los puntos acordados con la FARC. Falta mucha más voluntad del Gobierno Nacional para desarrollar esos acuerdos. Y que lamentablemente la polarización en la que la clase política ha llevado los acuerdos de paz le ha hecho daño a los acuerdos en su desarrollo. Y en esta implementación, la unidad ha logrado avances en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Con la implementación del modelo de reparación colectiva reconocido por la comunidad internacional por su implementación novedosa, hoy queremos presentar por qué este proceso es tan importante para el país desde el sujeto de reparación colectiva en la vereda Guatemala en Miranda, Cauca. La cancha anteriormente era desnivelada, tenía bastante desnivelación, parecía una canoa. Pero era para la comunidad nunca importaba, nunca era un obstáculo para no reunirnos allí. Tanto encuentros deportivos de diferentes barrios como también encuentros familiares. Ahí también nos reuníamos familias a participar del deporte. También recreatividad para los niños, a veces hacían actividades y se hacían allí en la cancha. Pues el beneficio que trae a la comunidad es pues querer fomentar, querer volver a vivir el deporte, que es lo que se transmite y se vive en la cancha. Aquí los muchachos, pues no tanto los muchachos sino los niños, siempre hay como mucha recreación en lo de la cancha, en lo de, en todo, en todo el sentido de la palabra. Quien habla es Liliana Montoya, lideresa de la zona y quien hace parte del proceso de reparación colectiva de esta comunidad en la que se hizo la entrega de una cancha que la misma población solicitaba como medida de reparación. El trabajo consistió en el mejoramiento de la cancha de fútbol, la adecuación de la gramilla y la malla de encerramiento, permitiendo así que de ahora en adelante se jugara un tercer tiempo pero en paz. Pues sí, hubo hace aproximadamente dos años, hubo pues, llegó el tema de que pues siempre se trataba de comunicarse y todo, ya cuando Francisco Mosquera hizo parte del comité de impulso, donde pues hubo como ese contacto con gente del municipio. La implementación de los planes integrales de reparación colectiva con todos estos sujetos se ha dado en el marco de la implementación del acuerdo final y desde el 7 de agosto de 2018 se ha logrado el cierre de 28 de los 30 sujetos, el último hace apenas una semana en Arenillo, Palmira. Fue un proceso que después fue el acompañamiento del CNRR, que era la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y después, ya cuando se implementó la ley de víctimas, la 1448, en el 2011 en el gobierno del doctor Santos, empezó directamente el acompañamiento con la unidad de aquí, vino directamente a trabajar ya en el 2013. Entonces, fue un acompañamiento prácticamente ocho años y los grandes logros que nosotros conseguimos con ellos, en primer lugar, pues fue lo primero, la recomposición del tejido social. Yo hago parte, hasta este momento hice parte como tejedor y como comité de impulso. Nosotros, al quedar altamente estigmatizados, se perdió el turismo, se perdieron las fincas, porque muchas personas abandonaron, entonces no pudimos volver a recuperar la vida normal de agricultores. Pero, gracias al acompañamiento que tuvimos con la unidad, pues hemos salido adelante en este proceso. Hoy se cierra, pero salimos fortalecidos. Escuchan a Manuel Esteban Huefia Salazar, uno de los beneficiarios de la solución energética para 15 familias que durante cinco décadas no sabían qué era tener luz. El trabajo que empezó fue cuando, en pleno conflicto, en el año 2004, nosotros acá estábamos rodeados del grupo armado ilegal y me dijeron en el arenillo de que la asociación Azoncar y la Junta de Acción Comunal iban a empezar otra vez el trabajo. Entonces, se le pidió permiso a los jefes para poder asistir a las reuniones. Y esas reuniones, estábamos nosotros dialogando en la caseta y los actores se asomaban por las ventanas. Y el acompañamiento lo estaba haciendo una ONG que se llamaba Valle en Paz. Valle en Paz, después de que se movilizaron, empezó directamente las enseñanzas que empezaron con la agricultura tradicional y empezaron también lo que fue el tejido, a reorganizar el tejido social que se había descompuesto, teniendo en cuenta que no había ley de víctimas todavía, sino que nosotros ya empezamos también después de eso a trabajar con el CNRR. Y estuvo la doctora Paula González, que ella era de la territorial Valle, y con ella hicimos un gran trabajo. Luego, después de la implementación de la ley de víctimas, la 1448 en el 2011, durante el gobierno del doctor Santos, pues ya se empezó de lleno a trabajar con la unidad. Arenillo es un municipio de Palmira, y dicho cierre del sujeto de reparación colectiva inició en 2013, cuando se definieron mancomunadamente con la población cuáles serían las medidas de reparación, tanto material como no material, para reconstruir el tejido social. Se sacó muchos proyectos adelante, acompañados directamente de la unidad, fortalecimiento de los hogares y sobre todo la recomposición del tejido social. Y nosotros como tejedores y como comité de impulso, pues hicimos todo el esfuerzo posible porque este objetivo saliera adelante, y de mano de ustedes con mayor razón, por el acompañamiento. Muchas gracias por todo ese esfuerzo de ustedes también. Completamente, puede decir uno que hay un giro de 360 grados, un giro completo de la vida mía y de todo el campesinado, porque nosotros ya se puede decir que estamos en la modernidad y podemos escuchar la radio, no tenemos que comprar las pilas, al tener la energía eléctrica no tenemos que comprar las velas, que antes era el sistema de alumbrado, y ya podemos contar también con una lavadora, una neverita, son cosas que nunca se habían tenido. Se implementaron 18 medidas, con una inversión cercana a los mil millones, con aliados como las alcaldías municipales, cooperación internacional, PNUD, entidades del SNARIF, entre otros. Una de estas acciones fue la planta deshidratadora, que se puso a disposición de la comunidad, como lo explica Marina Gaviria, una de las que lleva la batuta en el tema en Arenillo, al recordar que ya cuentan con un registro en BIMA. Acá en el Arenillo se implementaron una planta deshidratadora de las plantas aromáticas condimentarias, que eso nosotros los campesinos acá cultivamos las hierbas y allá se hace su respectivo proceso. Hoy en día estamos muy orgullosos con ese proyecto porque ya contamos con 10 registros sin BIMA y nos falta un poquito para la comercialización, pero ya casi logramos salir adelante con este proyecto. También tuvimos muchas capacitaciones, más que todo psicológicas, sociales, para nosotros porque después de que nos pasó quedamos como cohibidos, como cortos. Pero hoy en día, gracias a Dios y al buen desempeño de ellas, de las funcionarias que son como nuestras hermanas, nuestras familias, las apreciamos y ellas también nos aprecian, en el cual somos una familia en unión con la unidad de víctimas. Y como símbolo de la paz que tanto quieren conservar, esta comunidad hizo la bandera blanca en uno de los lugares que fue transformado con amor en un espacio de armonía. Allá era un chalé muy bonito con toda su... una casa muy hermosa en el cual de allá se ve todo lo que es el Valle del Cauca. Cuando estuvieron los actores, los paramilitares acá, fue una destrucción total de la casa. Hoy, a medida de que fue evolucionando, hace dos años se colocó una bandera para la paz. Antes se llamaba la casa de la muerte, hoy en día se llama la casa de la paz. Durante la implementación de la política de paz con legalidad, se han acompañado 38.603 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. 2.340 víctimas residentes en el exterior han sido acompañadas en su proceso de retorno o reubicación. De estas, 1.503 han sido apoyadas desde agosto de 2018. Un quinquenio ha pasado y vendrán muchos más, en los que se seguirá trabajando arduamente por avanzar de la mejor manera en materia de atención, asistencia y reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado. Eso sí, con el compromiso que ha tenido desde la implementación de la ley. Y todo esto porque siempre estaremos unidos por las víctimas. Nuestra gente, historias para contar, unidos por las víctimas.